Este fue el fuego que prendimos, bueno que prendió marcial Cuando se prende fuego en la montaña, la idea es buscar así como aquí, sobre la base de una piedra, escarbar Y se hace el fuego, ya cuando ya terminamos ahorita todo lo que íbamos a comer, ya marchó Entonces como se hizo el pocito, la tierra aquí está, en los alrededores, y si no pues acá hay más Se tapa la tierra, se tapa las brasas con la tierra para que no haya peligro de un incendio Y luego se le pone agua encima, y ya se apaga totalmente, más o menos así A ver si no me caigo Cuidando que está apetado, que está apetado perfectamente, la tierra está húmeda también Y ahorita le echamos una agüita encima, pues para que se termine de apagar ¿Quién dijo que ya hay? Entonces, ¿había lumbre ahí? No, ya no hay Ya había, pero ya no hay Entonces con eso se evita el riesgo de un incendio Esto es lo ideal, ahí se ve perfectamente Cero brasas, y por lo tanto cero riesgo de un incendio Esa es la idea Así es Cambio y fuera Bueno, antes de cambio y fuera, pues vamos a hacer unas tomas Y aprovechando que está prendida la cámara De este hermoso paisaje nublado Ya se empieza a sentir el calorcito sabroso, pero pues de aquí al puerto Si es que, este, porque ya nada más agarrando la lavera del cerro y otra vez como dice Marcial Nos va a agarrar el lumito y el chipi chipi y la llovizna y vamos a andar dejando la huella corporal ahí por todo el camino Pero pues es parte de, es parte del show Ya, ahorita se ve muy apenitas Completo el cerro de la silla Bueno, le hace sombra el perico, pero está la antena Y luego el perico en medio El pico norte Ladeado hacia Hacia la derecha Y muy apenita se ve la compra del pico sur Antes se veía la cruz, pues ya, ya no Pero se ve muy bonito Y recién comiditos Ay, a ver como nos va en la bajada Porque queriendo y no No dejamos No van a tener que lavar el sartén Si nada más faltó que le diéramos una pasada con la lengua Pero se lo dimos con la tortilla Entonces quedó rechinando de limpio Y lo bueno que no traíamos hambre Si no hasta el sartén Entonces nos comemos Mira que bonitas nubes, Marcial Vamos a caminar, güey Antes de llegar al carro vamos a Estas son de agua Como decía la canción que antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Pues nosotros antes de llegar al carro Nos van a pasar por agua Pero bien pasados Bueno, por lo mismo ya nos vamos Estas nubes están muy bonitas Pura agua Ahí viene el agua sabroso Bueno, cambio y fuera Ahora sí de veras Gracias por veras Gracias por veras ¡Gracias!